Y en FanFan no saben la historia que les tenemos, imagínense 67 años de pasión al Toluca y no conocía a nadie del club, por supuesto aquí lo hicimos posible más adelante. Para mí el tema del día es una sorpresa, como bien saben yo siempre estoy en busca de los mejores fans y justo me acabo de encontrar a uno que estaba dando la vuelta por ahí. Instrumento de cacería y aunque ya no tiene un uso bélico sino que es un deporte olímpico pues no sale muy libre de esto, que es el tiro con arco más adelante en Retellina, no se lo pierdan. Y Pumas no ganó. Y hoy veremos una forma sorprendente de cómo un matador anuncia su regreso a los ruegos. FanFan es por ahí. Así es, necesitamos un fan muy especial, imagínate más de 60 años de pasión a su equipo, todo tipo de experiencias, te preguntas ¿qué le puede faltar a un fan así? Algo tan simple como conocerlos, nosotros lo hicimos posible, vamos a verlo. ¡Gusto! ¿Qué pasó? Un aplauso por favor. ¡Qué aplausos para mí! Y bueno, el día de hoy yo les quiero recomendar que vayan a hacer cualquier deporte que vayan a practicar ustedes. Es muy importante estirar antes del ejercicio y después del ejercicio. Tiene muchísimos beneficios pero alguno de ellos es pues prevenir lesiones y pues el estirar después de hacer su ejercicio les va a ayudar a relajar los músculos. Y el día de hoy en Reto Gina, pues la verdad es que déjenme les cuento que estuvo bastante doloroso, pero bastante difícil también, pero me gustó muchísimo y espero que ustedes alguna vez practiquen este deporte que es tiro con arco. Vamos a verlo. Muchas gracias, Cel, ya ha llegado el momento de Toro. En Valencia, Ginés Marín, corta un rabo para una buena causa. Todos los detalles en el resumen con Beto Murrieta. Arranquen bien la semana con el mejor análisis de la décimo tercera jornada de la Liga MX. Además es lunes gourmet del chef Hugo Ramírez que nos sirve los mejores platillos del fútbol europeo. Ya ha llegado el momento de Toro, buen cierre de Joselito Adame y atención porque conoceremos los siguientes carteles. Y hoy recordaremos a un ídolo que es Pilar en la fiesta de los toros. ¿Nosotros cómo están? Muy bien, los extrañé mucho. Buenas noches, a ver, primero cuéntanos un tiro. Pues es que les quiero recomendar que bueno, es muy bueno practicar algún ejercicio, algún deporte que no sé, que tengan mucha energía para mantener un buen cuerpo, pero también algo muy importante, es pues como alimentar nuestra alma y nuestro espíritu. Entonces encontrar como esas dos actividades o incluso si tienen alguna actividad en la que puedan mantener ese equilibrio. Ah, entonces ya sé por dónde va la cosa esta de que te pusiste literalmente de cabeza. Así es, es que el reto allí en el día de hoy fue yoga. Vamos a verlo. Contra Atlanta y la serie mundial a partir del 25 de octubre en Galaterra. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿De dónde salieron todos estos? ¡Vamos! Tomas agradables y hasta allí. El deporte no deja de sorprendernos y semana a semana nos permite atesorar momentos que justifican esta, su sección. Y para eso les paga. El gran Cristiano Ronaldo. Jamás pensé que lo iba a tener aquí, pero es que esta no podía ser ignorada. Si estabas solo y eres R7 y la mandas a Plutón y no es como que ganes el salario mínimo. Ahí leímos clarito los labios de Zidane diciendo, ¡Y para eso te pagan! Vaqueros contra Green Bay. Excelente jugada del 24 que impide la recepción. Y su compañero corre a abrazarlo, a felicitarlo, a noquearlo, a dejarlo tendido sobre el terreno de juego. Menos mal que era su compañero. ¿O estará saliendo con su hermana? No especulemos. ¿Y qué me dicen de esta de Javier Cortés? ¿Podemos verla de nuevo? Abierto de Shanghái. Este muchacho, Kirgios, está en pleno partido y saca de esta manera. Para regalar el punto. Perdón, pero mi abuela le echa más ganas que tú. ¡Qué falta de respeto! Si para eso te pagan. ¡Ay, yo no quiero jugar! ¡Ya voy perdiendo! ¡Ya para qué saco! Nunca hay que rendirse. ¡Si para eso te pagan! ¡Regreso con ustedes! Para dar un video que queremos que pongas atención. ¿Qué te parece? ¿Sí? A ver. ¡Teve equipo! ¿Cómo ves? ¿Qué? ¿Estás emocionado? ¿Nos conocías? ¿Sabes quiénes eran? La posición de la cochinilla. Sí, chabola, mira. Ahí estás. Bien. Respetuoso. ¡Qué barbaridad! Así de... Bueno, ya. Ya le tronaron las costillas. Para que te equilibres un poco. ¡Oh, bye! ¡Portate bien, compayito! ¿Tienes costillas, compayé? Este es un gran espectáculo que a veces nos regala momentos brillantes y algunas otras momentos para los que nace la pregunta. Y para eso les... Hoy estoy con Raquel. Ella es instructora de yoga. ¿Qué retos hay en el yoga? Las anas, que son posturas de yoga, que son una flexible y fuerte. Bueno, pues acepto el reto. Vamos a hacerlo. Quiero que empieces a conectar con tu respiración, que empieces a sentirla fluir dentro de tu cuerpo. Te vas a quedar en flexión al frente, sintiendo cómo se alarga tu columna. Sube lentamente. Ya que estás de pie, es importante... Te recomiendo el yoga para ser más feliz, para sentirte en equilibrio. Te mareaste. ¿Pare? Mira un punto fijo. ¿Ya pasó o todavía no? Sí. ¿Segura? Sí. Te recomiendo el yoga para sentirte más feliz, para sentirte en equilibrio. Vamos a hacer una inversión en las cuerdas y vas a recargar todo tu cuerpo en el muro. La sangre llega a tu cerebro, el cuerpo se oxigena. Ahora vas a bajar una pierna, después la subes, bajar la otra pierna, la subes. Y para salir, te das el torso hacia tus piernas y te deslizas lentamente. Es algo que puedes mantener durante toda tu vida y la práctica se va adaptando a tus necesidades. Y para salir, te das el torso. Y vas a permitir que las piernas desciendan, regresas al piso y sales lentamente para no marearte. ¡Súper bien el reto! Y espero que sigas practicando yoga. Gracias, muchas gracias. A ustedes también los invito a que practiquen yoga. Reta cumplido y vamos a ver cuál será el reto de la siguiente semana. Namasté. Namasté.